de las vías de Santander. Así es, muy buenas tardes, pues nos encontramos en estos momentos sobre el sector de La Garita, la vía que comunica la ciudad de Cúcuta con Bucaramanga y el centro del país. En estos momentos el Ejército Nacional ya tiene listos todos sus operativos para poder desplegar la seguridad vial a todos los turistas que se dirigen a diferentes vecinos a nivel nacional. Nos encontramos en estos momentos con el General Antonio María Beltrán, comandante de la 30ª Brigada del Ejército Nacional. General, muy buenas tardes, ¿cómo se van a desplegar todos estos acompañamientos en las vías de todo el Departamento de Norte de Santander? Buenas tardes. Efectivamente, el Ejército Nacional con su 30ª Brigada, en este momento nos encontramos reforzando el plan de seguridad, viaje seguro, su ejército está en la vía. Es con el único ánimo de prestar la seguridad a todos los ciudadanos del Departamento de Norte de Santander, precisamente en la Semana Santa. ¿Cuáles serán estos puntos que estarán ubicados estratégicamente en todo el Departamento? ¿Cuántos estarían ubicados? Nosotros en este momento tenemos dispuesto en las rutas Cúcuta-Bucaramanga, Cúcuta-Ocaña y Cúcuta-Tibú, tenemos desplegados 15 puestos de control, en donde vamos a tener un promedio de 400 hombres en todo este sector. ¿Cuál es ese acompañamiento interinstitucional que también se tiene con diferentes entidades a nivel nacional que están acompañando las vías a nivel nacional? Para esta Semana Santa nosotros contamos con el acompañamiento institucional no solamente del Ejército, sino también de nuestra Policía Nacional, del CTI, de la Fiscalía, de todos los entes institucionales. ¿Qué recomendaciones para finalizar, General, a todas las personas que están saliendo en estos momentos a diferentes partes del país? Bueno, la recomendación para que tengan un buen fin de semana, una Semana Santa sin ningún problema, es que las personas que van a salir y van a entrar y van a salir fuera del departamento, verifiquen primero mecánicamente sus vehículos, que no vayan a mezclar las bebidas alcohólicas con la velocidad. Muchas gracias, General. Pues estas fueron las palabras del comandante de la 30ª Brigada del Ejército Nacional. Televidente, sigan todas las precauciones y recomendaciones para que tengan una Semana Santa feliz, segura y acompañados por el Ejército Nacional. Esa es toda la información por el momento, sigan ustedes en estudio, compañeros, con más de Oriente Noticias.